En este caso me quiero dirigir a la audiencia que están mirando por este medio. Mi nombre es Marcos Bilbao y en esta instancia quiero contarte mi testimonio. Y quiero comentarte que el 16 de noviembre del año 2011, el año pasado, fui arrestado por inmigración, aduana. Me detuvieron porque no tenía ID. Incluso el ID que tenía actualmente no salía en el sistema. Y por ese motivo fui arrestado por verificación de antecedentes. 6 horas, 7 horas que fui transportado a las instalaciones de Crom. Y mi condición inmigratoria no tenía garantía, estaba en lista de deportación. Veía la familia, la condición de mi esposa, empecé a pensar en mi esposa, en mis hijos. Soy papá de 4 niños. ¿Qué esperanza? Me preguntaba yo para esa familia que son deportados, tanto el papá y la mamá y los niños que quedan acá en tenencia del gobierno federal. En Sil, este día en Crom ha sido antihumano. Porque la comida no es comida, el arroz no es arroz, la papa no es papa, la carne no es carne. Lo único más real es el agua, lo que he entendido. Y aún estando ya 20 días, recién a las 3 semanas, pasaron 2 semanas, 15 días, recién fui informado por las autoridades federales de que estaba en lista de deportación. Quería hacerte saber de que esos 20 días de estadía no fueron fáciles, porque aún por esa situación se desequilibró la familia. Y en mi caso, el desequilibrio que hubo en mi familia es ver los niños desesperados. Una esposa que ha tratado de mantener la casa, pero es imposible, porque carecían del papá. Y nosotros somos conscientes de que aún hay una situación en cuanto a la ley que es carente, pero sabemos también que hay autoridades que son responsables y hay autoridades que tienen que trabajar con lo que es las familias hispanas. Yo en este caso quiero decirte que hay esperanza, hay esperanza para aquellos que tienen fe y toman una iniciativa como familia, como persona de denunciar todo este tipo de eventos que se hacen, irregularidades, porque está en riesgo la familia. Y apoyo el proyecto de Inmigración Reform Bill. Cuando uno realmente está en las manos del Señor, todo obra para bien. Todo obra para bien.